Pero antes nos vamos con nuestra compañera Carol, porque hay que ver lo que nos gusta una buena maquinaria pesada, Carol. Bueno, ya lo decía antes, ¿eh? No se trata de una lancha. José Manuel, adelante. A ver, a ver. Venga, vamos a movernos, como la cabalgata de los Reyes Magos. Aquí estamos. No se trata de una lancha, evidentemente, desde aquí lo parece. Yo no sé desde ahí, desde Plató Blanca. Se trata de una empacadora que sirve precisamente para recoger el forraje. Y la paja. Y la paja. Y una empacadora también, grandecita, ¿no? Sí, las máquinas son 10 metros de larga y 12 toneladas de peso. Oye, ¿trabaja mucho más rápido que una convencional? La máquina sí, es mucho más rápida y luego hace unos paquetes mucho más densos. Por lo tanto, metemos muchos más kilos en un paquete y optimizamos siempre los camiones. Oye, hablábamos antes de las ruedas, hablamos del motor, pero, por ejemplo, gasóleo. ¿Estas máquinas son muy costosas también de mantener? Se intenta siempre que consuman lo mínimo. Además, somos una marca que nos gusta siempre. Somos verdes, somos ecológicos en todo lo que podemos. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos con la eficiencia del tractor. Pedro, bajamos porque además tenemos una zona de juegos, ¿no? Sí, correcto. También agrícola. También agrícola. Venga, pues vamos a bajar. Ya nos ha traído hasta aquí José Manuel. Y bueno, bajar también va a ser un misterio porque si antes estábamos en esa máquina de dos metros más o menos de altura, esta será parecido, ¿no, Pedro? Sí, está. Yo voy a dar el micro. Esta máquina es un poco más pequeña que la otra de altura, pero sí, es una máquina bastante más grande que las máquinas convencionales de empacado. Bueno, pues ahora, como decía un querido presentador de la historia de la televisión española, ¡a jugar! Nos vamos a jugar, vamos a pasar por aquí porque tenemos, Blanca, un juego muy divertido. Nos vamos a montar a un tractor y vamos a intentar meter el balón en la canasta. Es decir, vamos a jugar a baloncesto pero subidos en una máquina, una máquina como esta que tenemos aquí ya preparada, este tractor, ¿tú crees que se nos dará bien? Esto es precisamente para que el agricultor pueda ver la precisión de la máquina, ¿no? Sí, esto es un manipulador telescópico, es una máquina muy sencilla de manejar, es completamente hidrocrático, no tiene cambios de marchas, es súper sencillo. Vas a ver cómo lo puedes hacer tú misma. Vale, pues ya lo voy a intentar, ¿eh, chicos? Me voy a subir al tractor con la ayuda de Pedro, vente aquí conmigo, que cabemos los dos. Hay espacio y yo te voy a pedir que me sujeces el micro, ¿vale, Pedro? Que no tenemos presupuesto para pagarla si pasa algo. ¿Qué he estado ensayando? A ver si me acuerdo. A ver, a ver. Voy a ir primero hacia atrás para encarar la máquina. ¡Ay, ay, ay! Me voy un poquito para adelante, aquí ya me quedaría, Pedro, ¿tú crees que estoy bien? Sí, yo creo que aquí valía. Venga, freno y entonces ahora subo. Oye, es sencillo de manejar. Es muy sencilla y si te das cuenta la máquina es muy suave. Muy suave. Y ahora creo que era este botoncito que tenemos aquí a este lado. Sube un poco más. Voy a subir un poco más. Oye, tienes futuro, ¿eh? Más, 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 más. ¿Has visto? ¿Subimos todavía más? Sí. Mira que como metas la pelota... Tiene siete metros para subir. Lo tenemos, ¿no? Yo lo subiría un poco más. Ahí está. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora ya bajamos. No, ahora gira el joystick hacia tu derecha. ¿Y qué crees que vamos...? Levanta, levanta un poco. ¿Lo estás haciendo tú de verdad? Ahí la tengo, ahí la tengo. ¡Ay, ay, ay! De verdad, oye, Sergio, enfócame, encuádrame a mí. ¡Oh, qué tensión! Encuádrame a mí para que lo vean, ¿eh? No, que si no vemos que no la pelota. Pedro, saca las manitas para que vean que tú no estás haciendo nada. Que si no, luego te dicen que es trampa. Vale, vale, vale. Que soy yo, que soy yo. Fíjate que he aprendido entre directo y directo. Te creo, te creo. Y ahora vamos a la canasta porque la tengo ya ahí. A ver, a ver. Levanta. No, que levanta la canasta. Recoge un poco. ¡Ay, ay, 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 que me lleve la canasta! Vale, ya la tengo. Recoge un poco del botón hacia atrás. ¿De este? Sí. ¿De este? De ese, sí, 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 sí. Más, 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 más. No, que te la llevas. Ahí, claro, que te cargas la canasta, la máquina. Y ahora qué va a pasar, que voy a necesitar ayuda de Pedro. Siempre pasa lo mismo. Esto es la ley de Murphy y de los directos. Ahora la tiro yo. Venga, la va a tirar Pedro. Ahora sí que la va a tirar Pedro. A ver, a ver. A ver. Mira que si nos quedamos sin canasta porque todavía... Queda un ratito para que la gente que anda por aquí pueda jugar. El aro está un poquito doblado, ¿eh? Se ve que ya ha sufrido esta canasta. Oye, decíamos precisamente... Ya ha sufrido esta canasta, sí. Que hablamos... ¡Olé! Pues bueno, ahí la tienes, ¿eh? Ahí la tienes. ¡Olé! Aplaudenito. Lo que sea... Aplauden, emplata, aplauden. Oye, lo que se puede hacer con una maquinica de estas, ¿eh? Sí, aparte de coger paquetes de pacas, podemos hacer un partido de baloncesto. Yo creo que va a ser la nueva incorporación del baloncesto Zaragoza. Venga, oye, pues que tenga mucho éxito esta feria. Pero claro, nosotros estamos aquí, ya lo tenemos todo preparadico, nos hemos montado en las diferentes máquinas, pero lo cierto que traerlas hasta la feria de muestras, eso también ha sido una odisea. Así que vamos a verlo, vamos a verlo cómo ha sido ese traslado. Celebráis una exhibición para los clientes y entonces lo que tenéis que hacer es trasladar la maquinaria. Un proceso que entiendo que no es fácil. No es fácil. Llevamos mucha maquinaria para la feria o la exposición que vamos a hacer mañana en el recinto ferial de Zaragoza y entonces pues eso conlleva llevar mucha maquinaria pesada con unos transportes bastante especiales. Ahora está el corte de la cosechadora, está elevado y entonces lo que hacemos es directamente le damos al camión hacia atrás para que se quede la mercancía centrada y podamos atarla y transportarla en condiciones. Vemos que están colocando unos maderos. Sí, ahora están colocando unos maderos para llevar la mercancía a nivel para que no se mueva durante el camino. En cuanto los maderos estén colocados, bajaremos las pinzas del toro, bajará el corte, lo sacaremos fuera y el camionero procederá a atarlo correctamente. Bueno, la maquinaria hay que tener mucho cuidado porque vale muchísimo dinero e intentamos que siempre tener los menos incidentes posibles. Vemos que dispone de distintos tacos, claro, porque la altura y las dimensiones de cada una de las maquinarias que trasladáis son distintas. Sí, porque si se ha fijado, el camión no es completamente recto porque es una plataforma especial que se estira y se ensancha. Depende de la mercancía que lleva, pues va trabajando mediante hidráulicas dándole forma al camión. Ahora fijadlo bien a la carocería. Son máquinas que tienen poca estabilidad y si no las fijáis bien, pues... ¿Vale? A la vez se van haciendo máquinas más grandes. Y nos tenemos que ir adoptando a los nuevos tiempos de transporte porque fíjate, el camión ya se queda pequeño. Ahora tengo que señalizarlo con transporte especial. ¿Esto es una máquina innovadora? Este tipo de cargas son más excepcionales porque es que la maquinaria agrícola hoy en día se está haciendo muy grande. A la hora de comprar un camión industrial para poder hacer transporte agrícola, bueno, básicamente lo que necesita es acoplarle una toma de fuerza para que mande presión de aceite a la parte trasera, que la llamamos góndola, para poder manipular con distintas botellas hidráulicas y poder adaptar la maquinaria a la góndola. Ya hemos llegado, un trayecto de unos 15 minutos y ahora toca bajarla del camión. ¿Cómo lo van a hacer? Vale, pues lo van a hacer con una telescópica, un manipulador, que lo que va a hacer es simplemente levantar y va a tirar hacia atrás y ya va a salir el corte completamente. Ahora van a proceder a ponerle unos calzos y lo que van a hacer es bajar el corte para que apoye sobre ahí y después poder acoplar la máquina. Ahora va a ir la máquina, se va a acercar y lo que va a hacer es recoger el corte que va a ser el que le va a dar la producción dentro de la máquina para limpiar el grano. Pues fíjense que es que luego me llaman cornudos y es que vaya cuernos me han colocado aquí Jesús. Ven para acá, ven para acá. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es Jesús? Vaya cuernos me has puesto aquí. Bueno, esto es una percha, hombre. Ya lo ves que es una percha. Ah, una percha para dejar a la cazadora. De astar de ciervo. Qué chulo, ¿no? Hombre, no. El chulo no es que sea chulo, pero vamos a estar bien para colgar la ropa. Pablo. Pero Jesús, ¿y qué hemos venido aquí? ¿A ver tractores o a ver cuernos de ciervo? A ver tractores. Pues entonces vamos a quitar esto porque es que aquí Jesús, ¿qué es lo que tienes Jesús? Pablo. Pues mira, tú eres coleccionista de tractores. Pablo, soy blanca. No los puedo repasar y los puedo arreglar. Dime, Blanca. Que no me haces ni caso. Has interrumpido en directo con tu cornamenta tan estupenda, pero quiero que nos cuentes dónde estás, con quién estás. Cuéntame, cuéntame, Blanca. Qué es lo que nos vas a contar, porque tengo entendido que estás en Chimillas. Quiero que nos presentes a Jesús. Vamos a hacerlo un poco más formal, compañero. Que te voy a meter yo a ti en vereda, ya verás. No me lo creo ni yo. Ay, perdóname, perdóname, Blanca. Es que soy... Ya sabes que yo soy muy lanzado. Me echo para adelante, me echo para adelante. Mira, estamos en Chinillas, ¿por qué? Porque esto es una auténtica maravilla, ¿sí? En Chinillas nada más que hay maravillas. Y fíjense qué maravillas tenemos aquí, que tienen más años que Jesús y yo juntos, casi, ¿no? Y es que estos tractores tienes cinco ahora mismo aquí. Jesús, ¿tú por qué tienes la colección de tractores? Porque me gustaba la mecánica y todo esto, y claro, pues he ido comprando y repasando. Lo que pasa es que ya llevo ya tres o cuatro años que no he podido repasarlos porque no tengo tiempo. Y eso que estás jubilado ahora. Eso que estoy jubilado. Pero vamos. Tú eres un hombre de campo de toda la vida, y claro, los tractores son una ayuda para tu trabajo, y claro, es una cosa que te gusta. ¿Pero qué pasó? Porque tú trajiste este tractor que vamos a ver aquí atrás. ¿Este tractor cuántos años tiene, Jesús? Este tractor, pues... Ni lo sabes. Ni lo sé, pero estará sobre los 100 años ya. ¿100 años? Sí, porque yo tengo 72 ya, con que tú imagínate lo que tiene el tractor, y cuando era crío ya funcionaban por aquí, por el pueblo. ¿Un siglo de vida tiene ese tractor? Yo creo que si no lo tiene, le faltará muy poco. Oye, a mí lo que me ha llamado la atención es que tiene las ruedas de hierro, ¿no? Sí, sí, es que lo primero es las ruedas de hierro. Jesús, ¿sabes que hay una cosa que me gusta mucho? Cuando voy a un pueblo, cuando voy a un sitio, lo que me gusta es probar, y subirme, y saltar, y meterme en tir de almendras, como has visto antes. ¿Vamos a probar un tractor? Porque hay que decir que todos estos tractores funcionan, ¿eh? Están en marcha, lo que pasa es que ahora, pues de noche no los hemos sacado, pero otras veces los han visto, y nomás poner la batería y darle en marcha, y es todo gasolina, menos aquellos del fondo, es todo gasolina. A ver, me voy a subir, vete para acá, Jesús. Porque yo siempre he querido tener un tractor... A ver, y esto ahora funciona o no funciona. Vente, 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 que si no te escuchan en casa, Jesús. Este trator es muy chulo porque ya ves que lleva el volante a la derecha y el motor y todo va a la izquierda. Eso es rarísimo. Bueno, pero es que antes a lo mejor les fallaba la vista y así veían más el hueco de la acequia para no caer dentro. Pero vaya maravilla, ¿no? Esto lo digo de una maravilla, sí. Esto lo digo yo, que les fallaba la vista, por decirlo, ¿no? Pero se ve mucho, aquella rueda no la ves bien, pero por aquí ves mucho de campo, de caminos y de todo. Porque esto antes ibas por los caminos y el campo. No había lo que hay ahora. A ver, me voy a bajar a ver que no me caiga. Epa, que estas cosas a mí... También puedo saltar aquí. Uy, que se mueve mucho esto, ¿eh? Esto se mueve, que tengo un poquito de cuidado igual, ¿eh? Es que pesa muy poco el trator y... Y yo he pesado mucho, ¿no? Pesas mucho. A ver, venga, me voy a bajar. Vamos para acá y por aquí también tenemos alguno más, ¿también, no, Jesús? Sí, ¿no quieres ver la galera? Ah, vamos a ver la galera, claro, por supuesto, vamos a ver la galera. ¿Y en la galera que llevabais la galera? Bueno, esto cuando se trabajaba manualmente y se hacía fajinas que se llamaban o motorón, lo que se llamaba aquí, que en cada sitio lo llamo de frente, pues luego para traerlo a la acera se traían estas galeras, que se ponían estos pugones que hay aquí, se ponían esos pugones y subían... Eso es una vara, sí, no es un pugón, no. Esto es por si me porto mal. Sí, lo tengo para eso. Y esto es una pala de aventar el trigo para separarlo de la paja. Eso en algunos sitios lo llaman, aquí se llamaba vencejos, en algún sitio lo llaman vencejos, o sea, en un sitio se llama de una forma u otra. Eso era para atar la mies, la mies que hacía una gavilladora, que por ahí la tengo para que no se ve, pues con la gavilladora y con esos fencejos o vencejos como... Vamos para acá. Pues se hacía y se llevaba en el carro. Oye, Jesús, pues muchas gracias. Además, tú de estos tractores tienes también campos de aceitunas, de almendras, tienes gatos, tienes animales... ¿Otro día venimos? Sí, y gallinas. Uy. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a tirar a la piscina como si fuese una piscina, pero de almendras, ¿te parece? Lo que hay que... Venga, ahí, a ver qué tal. ¡Uy, pero Pablo, de verdad! Te has tenido que hacer daño. Seguro. Muchísimas gracias, compañero. Véalo. Menuda pose, qué arte, qué estilo, qué todo.